hola amigos de youtube estamos aca con un nuevo video para el canal este video va a ser un poco dificil de entender y me van a preguntar che que carajo fue eso? fue una broma que empezó y dije que fue la oficina de google para escuchar en youtube y que le pase con alguien con un técnico que se yo no se lo bien y como soy buena persona después de esto como soy muy buena persona dejar el link de todas sus redes en la descripción de este video y si no lo siguen eh lamentablemente hay tabla nada ahora si lo dejo bueno si si ahora chivo ya llegaron a un final de youtube acabo de llegar eh nada acá hay una gente bueno ahí te paso con pito flores es eh bueno eh jura como se va no soy yo pepito flores pasa que soy afeminado soy pepito flores pasa que soy afeminado soy pepito flores pasa que soy afeminado no pare yo no 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 jode las cabras sabias que se se puede anunciar no 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 si borramos el ultimo video le pusimos restriccion de edad no entiendo que por que ves como como tu canal es de un bar bastante negro no te tuvimos que borrar todo el canal pasame con tu mente no y y y y y y Yo soy un video de la vida, lo prometo me quedaba blabando, bro Decime a la gente algo, me podes decir algo a la gente, decime unas palabras a la gente Ese es un pelotudo ¡Dios! Bueno, te voy a decir algo para parar el canal, igual tipo, es mejor, así te dejo tu canal en la descripción y te hago publicidad Eh, aprovecha Sí, sí, sí Sí, me merezco, te juro Eh, sí, sí, tipo, igual ahora te voy a dejar de... Bueno, por favor chicos, por favor, vayan a seguir a Tiago, link de todas sus redes en la descripción Y si no lo siguen, les meto una patada en el orto a todos Eh, nooo, tampoco tanto No, en serio, por favor, en serio, por favor, ya tengo, por favor, una víctima de esta broma, por favor Esta es la última broma que voy a hacer en el canal, así que por favor ¡Suscribanse a Tiago, dale! ¡Suscribanse a Tiago! Dale, dale, dale Si no me gusta, si no, no Dale, dale, por favor, suscribanse a Tiago, que verá, por cada suscripción al canal de Tiago Vamos a estar donando comida a gatitos abandonados Si, igual por donde vivo yo, no voy a hacer ninguna detección, eh Pero, por donde vivo yo, no hay mucho abandonado Bueno, la dirección... No, 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 no voy a decir tu dirección, si ni siquiera sabes mi dirección Ni siquiera saben el barrio en que vivo, ni siquiera saben en que barrio vivo Solo saben que vivo en un... Solo saben que vivo en un... Solo saben que vivo en un... En una... En una... En una... En una streamer show En una streamer show En una cueva streamer Es una... Es una... Tengo una... Tengo... Que... Ponga en el chat quién es Para que yo sepa Nada, así que Tiago, mandales un besazo, así que nada, los quiero... Un besazo, chao Música Gracias por ver el video.